A lo largo de los años han surgido inquietantes historias con evidencias sorprendentes que en algunos de los casos han robado totalmente el sueño. Esta vez, revisando sus mensajes, me hicieron llegar perfiles que comparten historias escalofriantes pero sobre todo extrañas, que más allá de comprobar su veracidad, gana más el hecho de que logran intimidarte y hasta cierto punto, hacerte saltar del miedo. Abramos esta recopilación con un perfil de TikTok totalmente extraño. Más allá de presentar una historia en específico, lo aterrador se centra en el sujeto que está detrás de la cuenta, pues como podrá ser testigo en los siguientes minutos, los videos que comparte son totalmente extraños, al azar, y con cierto toque inquietante que a muchos pudieran hacerles pasar un mal rato, muy atentos. Sin duda, resultaría una experiencia escalofriante toparte con esta clase de videos, estando solo a la medianoche, bajo una intensa lluvia. La cuenta de TikTok en pantalla, de igual manera ha comenzado a compartir videos aleatorios con sucesos extraños que te harán saltar del miedo. El primero de ellos, según su descripción, es una especie de ritual en el que frente a un espejo, una serie de movimientos con la mano bajo una vela, finalmente lograrías observar algo extraño en aquel reflejo. Están muy atentos. Están muy atentos. Uno. 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 La siguiente evidencia de igual forma te sorprenderá. No hablemos más y pasemos a revisarla. ¿Quién demonios está conmigo? Cada que doy vuelta a esta página, un extraño beep suena en mi radio. Estos beeps que estoy escuchando son clave morse. ¿Qué intenta decir? H-E-L-U-P... me que cazón Y ya está. It's three in the morning. I'm at my uncle's house in the woods, and tonight I let the housekeeper and her son sleep over. I'm not sure if they are who they claim to be. Um, I just found out something terrifying about them. I got here six days ago. My uncle is on vacation with his girlfriend, and I'm making a school project about depopulation, so I thought this would be the perfect village to take pictures and document my project. I'm making a school 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 project.